Ay Joder, justo le da y me entra una gana en esto no dar Ay, que pasa señores, que tal Ay, joder, de verdad últimamente yo no se que me pasa, yo creo que tengo alergia bueno, si, tengo alergia, pero no lo se, tío Eh Tengo es que no se si es un bug en el juego Voy a ponerlo ya, no, si total Si total voy a quitar un momento esto y ahora se va a ver en negro Hasta que no lo pongo bien Ups, un momento Un momentito Joder, ahora tengo que darle a esto Vale Y esto en predeterminado Lo cierro Lo cierro Y Me voy a esto y ya estaría, no? O no Que pasa? Que te pasa? Un momento ¿Por qué no funciona? ¿Qué le pasa a esto? A ver un momento Si cambio esto Me voy aquí y le digo así Ahora si, no? Muy bien Ok Vale Pues Eh He venido aquí Vale, cosas que he hecho Eh Esta isla me la hice La isla que estaba Bueno, me he hecho esta zona, vale? Es que no se muy bien en donde lo dejé exactamente He hecho esta zona En esta isla Hay Un contrato de asesino ¿Esto es una ballena blanca? No Vale, hay un contrato O sea, una misión de asesino Que es la última que nos queda para conseguir ya el El último El último este Eh La última llave Luego me he hecho esta zona Que es en la que estaba Kingston Y en la que está la isla esta de Providencia Y me he hecho esta ¿Qué pasa? Que por algún motivo Se me han bugueado estas actividades De Estos contratos navales Hay uno Y aquí hay otro que se me ha bugueado Pero este he leído Que este no es bug Sino que este te sale Eh Cuando completas todos los contratos navales Que este es el último contrato que hay Entonces Bueno, no sé Pero en este me parece muy raro Pero en este lo hice además Porque me puso Busca tal barco Y era por aquí Y lo hice Y no me contó la misión Así que bueno Pues todos los contratos navales No voy a poder tenerlos Pero No pasa nada Así que voy a hacer la misión esta de asesino ¿Qué más cosas? Me he mejorado bastantes cosas Porque he matado muchos tiburones O sea que ya tengo la salud al tope Tengo Me he hecho un atuendo también Algunas cosillas más Pero vamos De cosas importantes nada La asesina Taína ¿Opía? Oh, tranquila señora Solo he venido a ayudarte ¿Por qué? ¿Qué pretendes? Que necesidad es la que tienes Puedo haberse vendido a unos templarios Por error Todos nos equivocamos Típico Clávanos una hoja templaria en la espalda Y hazte el salvador Escucha Me sinceraré contigo Yo también busco una llave Si te ayudo Y aparece Entonces dejarás que me la quede Vale Estás molesta Me marcho Te desafiamos a una prueba de caza Ojo Reúne más pieles que nosotros Y ganarás Venga Tengo una pistola, eh Vamos allá Cuidado que no es fácil Contra una pistola hacer Vale Tengo que ir allí Que tengo que cazar Está muy lejos Mira, está detrás de una piedra Esta mierda la puedo matar yo Uy, que ya he llevado una Me cago en la puta Vamos, vamos, vamos Solo ha sido suerte Cáete Te tengo Pero bueno Si me he cocho junto a una piedra No la tengo ganada, eh Vale, la estoy viendo, eh No necesito ni marcarla con la Con la vista de aquel No es justo ¡Eh! Hija de puta Como que lo ha matado Eh, muy bien Vale, eh Esto se pone serio Esta vaina se pone serio Y para Para ponernos serios Pues nos ponemos serios todos Cáete Ahí, bicho No te preocupa, ¿no? ¡Hostia! ¡Pero su puta madre! Me parece aquí en la cara ¡Ay! He fallado Bueno, eh Bien Hostia, su puta madre ¡Párate! ¡No te vayas! Cabrón Jaguar blanco, eh Cuidado Claro No, hombre Barco No, no sabía en esta ida ¿Por qué? ¿Hay algo aparte de peces por ahí? No Esos son tus templarios Tú tienes un navío Y eres blanco Nave y pasaporte Búscanos en Gran Caimán Para ayudarnos Gran Caimán Vale Gran Caimán Gran Caimán ¿Puedo despellejar este Este jaguar blanco? Es que no me acuerdo si lo necesitaba Bueno, pues no parece Gran Caimán Voy a intentar hacerlas todas Mira, estaba aquí Ok Pues te busco Estaba en la misma zona Pero en la otra parte Vale, a ver Estas aquí Barcos templarios No debería sorprenderte La llave se me la tiene alguien O sea, mi pregunta es Los templarios antes tenían Ellos todas las llaves Menos una, ¿no? ¿Pero ellos querían la armadura? No, no Porque si no No estaría abandonada La La zona en la que están Si quisiesen la armadura No estaría abandonada La casa en la que está La propia armadura, ¿sabes? Entonces, ¿pa' qué coño Quieren las llaves templarias? ¿Qué más abren las llaves templarias? Eso es lo que no soy capaz de entender Espérate que me estoy poniendo Perdido toda la conversación Pero ya sabes exactamente Por eso me llaman El rey de los pescadores Lobos Venga, no seas celoso Celoso No son celos Si quieres te enseño la factura La firmó el propio Vargas La mano derecha De la sección de la Marque Usa su casa como cuartel general Hasta la conocí cuando entregué el pescado Ajá Ya lo ves Alguien ya es casi de la nobleza Ah, ¿un pescador noble? Vaya Vaya Vale O sea, ya no me pillan, ¿no? A ver, a ver A ver, ¿qué tienes aquí en el bolsillito? Espérate, coño Pero si lo he robado Ah, vale Digo Digo, ¿qué cojones? Ok Podemos hablar con esta, ¿no? Voy ahora a lo del... Sí, ¿no? Cuando acabo esta misión Sí Esa amiga la tuya No, pero ¿Crees que esta mujer es pariente? Si lo es No estamos a salvo La factura que robamos Lleva la dirección de uno de sus hombres Vargas Lo vi Sé dónde está Hagamos una visita al pescador Para ver lo que sabe Síguenos Debes tratar de entender Todo lo que hay en juego Me hago una idea No Se trata de algo más que tu llave Algunos dicen que los caínos Nos hemos extinguido Pero nunca lo haremos Nuestra lucha continúa ¿Dónde vas? ¿Por qué va haciendo giros tan raros, coño? Parece que va a seguir recta Y de repente Que silencio más incómodo Aquí es La casa de Vargas Escóndete Aprovecharemos el elemento sorpresa Dale Justo aquí Colócate Joder Qué malo, hombre Yo pensaba que me puede poner arriba Quiero una audiencia con la señorita Se ha pillado corriendo Voy Que voy, eh Que te pillo Hay que te pillo Vargas Ven aquí Te puedo dar con un dardo en verdad ¿No? Y te duermo Vargas ¿Dónde vas? Vas a ir Vas a ir Vas a ir a un barco O Va a desaparecer ¿Quién sabe? A lo mejor desaparece ¿Dónde está? ¿Qué coño? Este tío Eh, Vargas Hijo mío ¿Qué has hecho? Se... No sé Ha desaparecido delante de mí Un mago Vargas el puto mago ¿Sabes? Hermano Te voy a tirar con un dardo De estos Que no vas a querer otro, eh Bueno, no voy a llegar Espero que no se vuelva Que no vuelva a desaparecer, ¿no? Ah, vale Es que he tenido un barco enfrente Claro, es que eso es lo que nos ha visto No llego Vale ¿Qué te crees? ¿Que no tengo un barco yo aquí para seguirte? Ok Vamos a ver Tiro Tori Tiri Pan, panam, panam Hijo de puta Te lo pude humar ya casi Estos pringos y te hacen algo En vez de Tranquilo Tranquilo que no lo voy a dejar Venga Joder, es verdad Que tengo aquí cazadores Vamos Lo tenemos ¿Le puedo matar desde aquí? No, hostia ¿Dónde está Márquez? ¿Qué hace ella aquí? Se ha ido a Juventud La encontrarás a ti Su ejército te dará una lección Juventud es la isla de nuestros enemigos Si Lucía Márquez ha ido allí Es evidente que somos su objetivo ¿Cuántos enemigos tenéis? Cuando te persiguen A veces parece que cada extraño es un enemigo En Juventud Hemos estado en tregua desde la muerte del primer Márquez Pero esta mujer podría reavivar nuestra disputa Si su precio es suficientemente alto Eso es inadmisible Tomaré este barco Nos vemos allí si aún quieres la llave Si Juventud No sé dónde coño está eso Dúdista Juventud Claro, es que no te lo marca además O sea, tengo que encontrar yo Un sitio que se llame Juventud A ver si está en alguna de estas islas Míralo Está ahí Ah, no, esto no es Esto es un contrato asesino Ok Pues muy bien ¿Dónde coño está la Juventud? Obviamente no puede ser Ningunas zonas que tienen nombre ¿Dónde coño estará, tío? Es que esto es una putada, en verdad No me hace ninguna gracia Tengo que ir sitio a sitio buscando Eso me parece asqueroso, eh Ah, mirad, está aquí Perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está esta señora? Esta ya tiene que ser la última, ¿no? Tengo un mapa del tesoro de aquí, eh Cuidado Los pasos de Lucía Márquez Ha pasado toda una vida desde que estuvimos aquí Esta jungla sigue llena de lianas y engaños Márquez lo aprovechará Pero sabemos que está aquí Y que no nos espera Debemos encontrarla Interrogarla Y poner fin a su vida Veamos a dónde va este chico Vamos a ver Está un poco perdido, ¿no? Se va a dar la vuelta dentro de nada Es lo típico Todas las inscritas hacen lo mismo Al principio nada más empezas Se dan la vuelta ¿No? Bueno Está bien Buah, está perdidísimo ese chaval, eh El puto sigilo de un lince, chaval Tremenda bestia Me voy a subir a los árboles Si puedo Vale Siempre se tiene aquí la ventaja táctica, ¿no? Gana la altura Pero cómo te vas a ayudar a alguien Si que vamos Estás en una isla desierta ¿Quién te va a seguir? Cabrón Ay, 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 que me pilla Muy mal hecho esta parte Venga Uy Perdón Ha estado a punto Ha estado a nada Es que no sabía que ibas a venir por aquí, ¿sabes? Dime que no te tiras a la derecha Vale Bien, Diego, creo que al final te sale más rentable En vez de esperar a este Si quieres un montón de tiempo Ir a donde tienes que ir Está siempre bastante claro Que no hay nadie Está guay este sitio Que me mantenga cerca de mis aliados No sé, que se mantenga cerca de ella Debe de estar oculta Hagamos algo que no pueda ignorar Eliminen a esos hombres Pusa un barril de pólvora ¿Barril de qué? No, yo no soy de esos Yo soy de asesinatos sigilosos Que no, coño Espérate María, con usar un barril de pólvora Hostia Te van a pillar Te van a pillar Ay, es que lo sabía Es que qué tonta Qué pisada con el barril de pólvora ¿Qué vas a comisión? Au Venga ya, hombre Acaba con él ¿Tú sabes luchar o algo? O eres más de quedarte quieta En el sitio Venga Ven aquí Pero esta que clase de asesina No eres capaz de pelear No eres capaz de seguir a nadie Tú fallas y pararte Bueno, yo no soy taíno Mi padre dio mucho potencial En estas islas Oro Industria Libertad Todo echado a perder No sabéis cómo aprovecharlo Los dientes los tienen todos perfectos, macho Qué basto ¿Crees que malgastamos la libertad Viviendo libres? Tú no eres prisionera De tus señores templarios Toma ¿Qué? Este no me lo ha afectado Mis señores templarios ¿Qué dices? Rip Y mi llave, chavala Hasta luego Pues ya estaría, ¿no? Con esto Tendríamos todas las llaves templarias Y si no me equivoco A ver ¿Dónde estaba la misión? Estaba por abajo, ¿no? Allí abajo Vale Ahora hay que irse a otra zona, creo La confianza se gana Vale Pues Voy a ir aquí Vale No le tenía que haber dado eso Me cago en la puta Tenía que haberme hecho un TPO Pero no a la isla en sí Sino A la atalaya Que hay arriba Creo que Me sale rentable, ¿no? Yo quería recordar Que en la isla Había mucho más personalización Ese es mi recuerdo De esta zona Pero es verdad que Hay poquilla El barco sí que tiene Bastante personalización Tiene muchas mejoras Y eso Pero en la isla Eh La recordada yo mejor ¿Sabes? Voy a mejorar A ver lo que pueda De aquí La casa de invitados Me tocaba Eran 85.000, ¿no? Igual no sé qué hacerlo Ah, no, eran 40.000 Venga Dale, ahí Una casita de invitados Coño Joder Tremenda casita de invitados Macho Ya estaría Creo que ya he mejorado Todo lo que Podría mejorar No te dan nada ¿Sabes? No Para multijugador Ok Let's go Abre la puerta Abro una puerta negra Retumba Mis oídos Armadura templaria Orgullo de los templarios Un armadura ligera y flexible Que ofrece mayor resistencia A los ataques enemigos Esta no es la que lleva El del ¿Sei Cormac? No, ¿no? No Ahora que la he visto No Podría parecer Pero no Eh, no me gusta Por cierto Me parece feísima ¿Sabes? No me gusta Nada Mira, desbloqueas Cosas para el modo Multijugador Eh, se supone que con esta armadura Te hacen menos daño Entiendo Pero Pero Ya ves tú Vale, he mejorado todo Lo de la guarida Eso está bien Nada, no me gusta nada Tío Es que donde esté La capuchita de asesino Y además en negro Es guau Está tremenda La que llevo yo Me voy a cambiar ya Bueno, haría poder dejar el barco Eh, que siguiese navegando ¿Sabes? Y Y tú mientras tanto Bajar aquí Porque vamos Capitan pirata Es el que queremos Míralo 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 Vale Pues vamos Para la misión Diría que esta misión Es en otra zona ¿No? Porque siempre que te salen Es que te sacan así del mapa Ay, no me sigas Hombre Que pesado Los cazadores Coño ¿Qué tienes? Hombre Tienes metal Igual Si me pillas Te mato Me está pillando Una velocidad De la hostia Para empezar a reducir Y ahora se ha ampliado Creo No has pensado El giro Eh, no has pensado El giro Además Le saco velocidad Este barco Es una bestia El más veloz De todas las indias Tremenda follada Macho Good deal Esta fragata que tiene Es que tengo que Necesito metal Por un tubo Necesito metal Por un puto tubo Pero claro Tampoco me apetece Ponerme a pelear Con todos los barcos La confianza se gana Secuencia 9 Hacia príncipe Nos dirigimos a la costa africana Nos vamos hasta África ¿Sabes? O sea El tremendo viaje Que tiene que ser esto Bueno, espérate Si no Porque es que hay zonas Que es la Habana O sea Es que desde la Habana Hasta África Joder Qué guapo ¿No? Ese Ese turrulo Y ahora estoy en príncipe Y lo que no sé Hostia, pues tía Ah, no me acordaba yo Que tenía Ubicaciones Príncipe Como el príncipe de Belén O como las galletas Vale Tengo un mapa Ah, pues tengo un mapa El tesoro del príncipe Cuidadito Cuidadito Hostia Hostia Que de barco Ni conmigo Ah Son cañonera De mierda Es que les mato Con las barras encadenadas O sea Lo que tengo que hacer Con esto No tiene Ni 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 Igual Si le doy Es que le dispararía con el cañón Si pudiese dispararle solo con el cañón pequeño Es que le ganaba Pienso que es una fragata Pero que os habéis pensado Que yo me he peleado contra navios de guerra Cuidado Cuidado Capitán Trinquete Juanete Juanete Mayor Amarrad un poco las venas Ahora te he pillado Y tú no tienes ni miedo De hacer Que cabrón Venga A ver Encuentra al sabio Se vino Se vino Príncipe Esto tenía Era distinta A la Arquitectura De esta zona Es que siempre es igual Pero escúchame Pensa Hostia Pensaba Que podías Eh A ver A ver ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama, tío? A abordar Atracar Me ha dado un Un zoom Sí, míralo Son distintas las casas Qué guapo Qué guapo, tío No me he acordado de esto ¿Y aquí en principio que hay? Seis cofres Cinco fragmentos del ánimos Voy a ver lo de los tesoros Esto tiene que estar Claro Esto tiene que ser ¿Qué? Claro, no puedo hacer zoom Pero tiene que ser Lo más hacia abajo Que se pueda, ¿sabes? Entonces tengo que contar El número más bajo De la derecha, ¿no? Es Igual no Es esto, ¿no? Creo que es esto Al menos parecerían esas ¿No? Las casas Esa es la atalaya Tiene dos atalayas Para las pocas cosas que tiene Se voy a decir que es grande Pero no tiene mucho También las deducciones que hago Una bestia del deduccionismo ¿Qué es esto? ¿Qué es este animal? Ah, jaguar Ve Ve Ese cofre está arriba Ese fragmento está lejos Vale Pues sale el cofre Hostia, ¿cómo subo? Por aquí, ¿no? Hostia, me tengo que dar toda la vuelta Pues igual, el fragmento me pilla más cerca Ahora veremos ¿Y estos qué guerreros son? O sea que ¿De dónde son? No sé dónde son Pero tontos son un rato Ah, y me tengo que subir al árbol Espérate Que no hay nadie, cabrón A ver si tu amigo se haga la vuelta un momento Te tengo que decir una cosa Me da vergüenza Vale, mira ¿De dónde son estas? ¿Franceses a lo mejor? Igual franceses, ¿no? Puede ser Si es África y eso Vale, tengo la impresión de que se entra por aquí Y que sí o sí tienes que contar al sabio Antes de hacer nada Así que ¿Me deja saltar donde quiero? Vale Ok Gracias ¡Hombre! ¡Roberts! ¿Qué tal? Otra situación desesperada ¡Roberts! Debemos dejar de vernos así Deja de seguirme y tu deseo se hará realidad Eso no es necesario Sabes que soy un hombre de palabra Hoy han matado a nuestro capitán Exactamente 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 qué hacer Pero esos hombres Barges y Cochran No pueden marcharse Sabiendo lo de mi huida No lo harán No temas Yo lo mato Es algún hombre de mi tripulación Sea amable y envíalo aquí Vale 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 Te voy a encontrar A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí que te lo explico A ver Uy Toma Es que las patadas y los puñetazos Que tiene que meter este hombre Para tumbar a alguien así De grande Eso no está pensado Vamos a ver Ah mira No podía hacer ese salto Porque necesito una cosa Que no me la ando todavía Vale Voy a coger todas esas cosas Porque no me apetece volver al príncipe Nunca Sinceramente ¿Qué pasa? A ver Bueno hijo de puta Se ha metido en medio tío Me ha cortado la animación Y hasta luego máquina Vale mira Están aquí los cañones esos Que hemos visto en el dibujo O sea mira Están los cañones Dos casas Que son estas dos Y por aquí ¿No? Y aquí a lo mejor Ahí está Vale vale El otro día Me estaba equivocando De sitio Y fui a por el El cofre Y lo encontré fácil Me estaba equivocando Totalmente de zona Hay que intentar El otro día coger A uno que intento coger En directo Vale 15 de 22 cofres enterrados Me quedan Un montón Me quedan todavía 7 Y tengo 1 2 3 4 5 6 7 La verdad es que no sé Cuál ha empezado 6 21 27 7 1 2 3 4 5 Tengo Tengo 4 A mis piratas Los dejáis Hostia Si puedo pillar a este De puta madre Joder A ver Te explico una cosa Vale Tiene que matar a tu compañero Porque decide matar a todo el mundo Uy 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 ¿Dónde se me va la vista? ¿Vas a bajar? Pues está Tirito en el muslo ¿Puedo pillar esto? No puedo pillarlo ¿Verdad? Sin bajarme No me apetece nada Bajarme Que va Que va Que va No no Eso lo hago a la vuelta O algo Que va Que va Mis huevos Los pillo yo Vale ¿Cómo llego hasta eso? Dime que estén Tampoco de saltar ¿En serio tío? ¿Me tengo que tirar dos veces? Bueno Pues si lo tengo que hacer dos veces Al final un poco de tontería Hostia vaya mierda tío Ahora tengo que hacerme Otra vez entero El camino Espero que no haya Ni uno más Porque si me tengo que hacer Otro Ah Espérate Ah no claro Me voy a decir Me puedo hacer TP a la atalaya Bueno Me puedo hacer TP No está ni disponible O sea que no No puedo Bueno No se tarda mucho Intentando autoconvencerme De que no la he cagado De que no estoy perdiendo El tiempo haciendo esto Ahora lo bueno Es que a partir de ahora Empieza la historia buena ¿Sabes? O sea pasa todo este tiempo Con una historia Que en verdad Te da un poco igual Pero la parte del observatorio Y eso Es la parte que está guapa Como la parte Como todos los has inscritos Básicamente La parte que está guapa Es la parte De la civilización antigua ¿Sabes? Cuando llega el momento En el que te descubres La Como todo Un poco ¿En cuáles? ¿En el revelations? ¿Puede ser? Que ahí habla con Edgy Cuando habla con Edgy Pero En realidad está hablando Con Desmond Cuando habla con Desmond Vamos a decir A Minerva Ahí es cuando Está guapo La parte del revelations Que de por sí Bueno Es un juego que tampoco Tiene gran cosa ¿No? Está guay Porque revives un poco el 1 Pero De hecho Si te juegas el revelations No hace falta que te juegues el 1 Esa es mi impresión Si te juegas el revelations Ya La historia del 1 Te la sabes Y con mejor jugabilidad Y sin O sea De hecho el revelations Te pone el 1 Sin la parte coñazo Que es Diablo No sé qué ha dicho Buah Esa me da un gusto Esa patada Y ese puñetazo Bueno y este La verdad es que me han tocado Solo Buenas Idiota Lo ha dicho como un español Raro ¿No? ¿Podrían ser españoles? No lo sé La taraya tiene que estar arriba ¿Verdad? Sí, sí Yarse, hombre Que no me estáis viendo Es toda una ilusión ¿Cómo subo? Vale Ok Era más fácil de lo que pensaba No Bueno, se tira Vale Ok Venga, sincronizamos Y a ver qué más O sea, cuántas cosas Nos quedan por aquí No tiene que quedar mucho ¿No? Hay un barco, he visto ¿Eh? Que no es el mío No A ver Tengo Uy, me he dejado cofres Uy, me he dejado cofres Allá voy Ah, ya que voy a por ellos Vale ¿Cómo he llegado hasta ahí? Una buena pregunta Creo que tengo que Volver Sí, ¿no? Tiene toda la pinta La verdad es que no me pillan Soy como un De lo rápido que voy No me pilla nadie A ver ¿Por ahí dentro hay una cueva o algo? Odio, que no te marguen los enemigos y te pelen Ha reventado de la cabeza Ok, vale Y ahora este Perdón si esto es un coñazo Pero Solo sé que hay que hacer De hecho puedo saltar por aquí Y me ahorro un poquito de tiempo Bueno, si quiere Si no quiere A lo mejor no ¿Qué hace, tío? De verdad A veces es estúpido Uy, de verdad ¿Qué te pasa, Edward? Vale, gracias Ah, vale, perfecto ¿Cómo? ¿Puedo saltar desde aquí? Dime que sí, por favor No Pues muchas gracias La verdad Tanto para nada No me veis No existo No existo ¿Dónde he ido? Vamos a ver Imposible No estar ahí dentro, ¿no? Hijo de puta Estoy muerto Vale, este cofre está arriba Va, me lo voy a tener que cargar Vale, lo que tira la bomba Yo creo que este Lo puedo matar Joder Rí Bárbaro Vale, venga Si ya decides Subir bien Yo te lo agradecería Venga Venga Vale Gracias Gracias, Eduardo Vale, me queda Un cofre y un Y un fragmento Y luego el fragmento De vuelta De hecho me quedan ¿Yan tres fragmentos? Ah, aquí hay otro allí Hostia No lo había ni visto Vale, pues un cofre y dos fragmentos Y por aquí piratas Mierda, están arriba Bueno, pues los va a salvar Peter Entonces Hay alarma Sus muertos Bueno, no pasa nada Si solo sois Vale, sois mierdecilla Todos, ¿eh? Bueno, así Me deja pegar O sea, bloquear ¿Ves? Es que me encanta Cuando hace las animaciones rápidas Es la hostia Porque no dejas tiempo A que te peguen Pero esta, por ejemplo Buah Muy lenta Muy bien Y lentilla Vale, tengo que asesinar A los dos, ¿eh? Si le tiraron un dardo de estos Y que se maten entre ellos Hijo de puta Uno menos Y otro menos O sea, en verdad Son nardos que también les dejaba un poco tontos un tiempo Has demostrado ser un gran asesino ¿Y para qué? Por su maldito orgullo Os interpusisteis entre mi botín y yo Algo que nadie debería hacer Un necio engreído Un necio engreído Pero Vivo Los templarios Los templarios Nos acogieron Cuando todo se fue al carajo No nuestro rey Ni nuestro país Los templarios Los templarios Son Nuestra familia Y la tuya A mí me está esperando en mi casa Hijo de puta En verdad Ahí me ha dolido, cabrón Familia Pero como hombres de fortuna Disfrutamos de abundancia De satisfacción Placer y comodidad Libertad y poder Que hombre con juicio Elegiría aquella vida Cuando el único riesgo Que los piratas corremos Es el desdén De aquellos que carecen De todo poder y esplendor Hoy Llevo con vosotros seis semanas Y en ese tiempo He adoptado vuestra visión Como la mía Y con una convicción tal Que sentiríais pavor Al contemplar vuestras pasiones Reflejadas en mí Con tan cruda desnudez Más Si un capitán en mí veis Entonces Vuestro capitán seré ¡GRAD! Ya está Convencido Pues he hundido mis manos En aguas turbias Y al sacarlas He resuelto Que es mejor ser un comandante Que un hombre vulgar y corriente ¡GRAD! ¡GRAD! ¡Vaya! Tu insistencia resulta alegre Estoy buscando el observatorio Dicen que sólo tú puedes encontrarlo Dicen la verdad A pesar del desagrado Que causa en mí tu entusiasmo Veo mucho potencial en ti Soy Barzolomew Robert Eduardo Eduardo Ahora no tengo ningún secreto Pero si me ayudas En dos meses hallarás tus respuestas Al oeste de las islas de Barlovento Al oeste de Barlovento Vale Vale, vale ¿Abstergo? Joder, hombre Si es que yo quería hacerme El príncipe a tope, cabrón O paso de tiempo No tendría mucho sentido Paso de tiempo, ¿no? Porque son dos meses solo O simplemente Transición de volver a Misteriosa Aquí ya está De hecho he estado hoy Creo Es curioso Con el escorbuto La cura es mejor que la enfermedad Pero cuando contraes la sífilis Por una ramera Y la tratas con azogue Prefieres contraer la enfermedad Antes que curarla ¿Hay algo que te inquiete? Todos los hombres desean vivir Según un código o un credo, ¿no? Pero al menor revés Recurren a sus instintos Antes que a las leyes Que los rejen Pero ¿de qué sirve un credo Si no impele a los hombres Actuar de acuerdo con él? Puede hacer que los hombres Se sientan Parte de algo ¿Tú qué opinas? Ah, que los hombres Son como ovejas Y que un viejo lobo Como yo Se merece cada gota de sangre Que derrama Dirígete a este lugar Solo con hombres de confianza ¡Vamos! ¡Let's go! ¿Es algo en esta isla? No, no ¿Me puedo ir un momento a...? No puedo volverme a príncipe Ah, cabrón ¿Dónde está la misión? Voy a dejarla A ver si me sale algo ¿Dónde está la misión? Sale como... Allí ¿Puedo volverme a príncipe ahora? No Vale, voy a ir aquí Creo que lo mejor es Hacerme un TP aquí Se vino Se está viniendo Madre la ropa No me interesa Cántame algo Creo que tengo para mejorar algo del barco Que lo tengo bastante fino Me faltan Una mejora de casco Dos de los cañones Una de espolón Una del cañón ligero Y no me acuerdo más Que me da el cañón ligero No es malo tenerla Tenerlo a esta Como lo tengo yo Porque justo cuando disparas Hace tres Te deja hacer tres Impactos con el cañón ligero Pero es que justo Esos tres impactos Son la medida perfecta Para que se te recarguen Los cañones Entonces Y los cañones hacen más daño Que el cañón ligero No sé que sería más rápido Al final Me puede encantar Otra canción Otra Bueno, está mal Madera 98 metal No me merece la pena Si todo estuviese en metal Todavía Pero si tiene uno metal De tres Y uno de ellos además Es un Un avión de guerra Pfff Perecita la verdad Que bonito Coño Mira, mira Que postal tan bonita Increíble Navegando Navegando Es el horizonte Aquí encajaría el típico Falta mucho Tiene toda la pinta Que es ahí ¿No? El princesa El de los esclavos ¿No? Ah, claro No Allá no es el Claro Sí, gilipollas Era el de Roberts Que antes era de esclavos Y ahora no Se supone que han pasado dos meses Desde eso Me parece que le meto de frente Juega de Blackbird La cabia Y el Juanete Ah, Capitán Kenway Usaremos tu navío Para este nuevo plano ¿Dónde estoy yo? Querría oír los detalles Antes de decidir Ah, bueno Es una pequeña táctica Este parece que no te puedes fiar ¿No? Me acaba de revelar Que el tesoro que busco Está en un galeón cercano Por su bien Espero que sea verdad ¿Has calculado bien Este plan? Así es Gracias a este hombre Nos haremos con una bandera portuguesa Que nos permitirá Acercarnos al objetivo Es una idea Muy sencilla Si sigues mis órdenes Al pie De la letra Eyecto, pues Excelente A ver si no le ves la cara Ni siquiera, ¿sabes? Te puedes meter un polizón a bordo Estamos en camino, Roberts En cuerta En cuerta Encuentra un barco portuguesa Al le reviento Su barco, ¿sabes? Uy, el viento No me quieres tener de enemigo En verdad Soy inmortal, macho Yo creo que no te merece la pena Tenerme de enemigo En verdad Él también es inmortal Vale, me voy a contar De una Misión de infiltración Vale, como lo hago Vale, como lo hago En esta noche tan formó Me gusta el pontuestro Me gusta el pontuestro Todo en orden Me encanta No entiendo ni puta mierda Bueno, un poco sí Pero no El típico Se parece al español Yo entiendo El típico Necesita de un nuevo maestro Hay hombres en tierra En este momento En busca de una árbol Que sirva Tal propósito Cuidado que hay un tío ahí, ¿eh? Cuidado que hay un tío ahí Cuidado que hay un tío ahí Cuidado que hay un tío ahí Componen la mayor parte De nuestra frota, señor De nuestros 42 navíos Diría que más de 2 tercios Son embarcaciones mercantiles Putada En un desfobia Lo del maestro Que no era Qué mal, ¿no? Sí, señor Exactamente De ahí Los nuestros precauciones Hostia, es que claro Es que parece que no Pero la bandera es Es un zurullo bien grande Agárrate Ah, bueno, mi bandera ya es portuguesa A ver Qué rabios, ¿eh? Qué velocidad se andaba a ponerla, ¿no? Vale No dejes que los barcos portugueses Te descubran No nos protegerá De las miradas curiosas Claro, porque no damos el cante Para nada Por favor, señor Y cuál considera Que está presto a hacer No es posible ¿De qué se está quejando? No se está quejando Está eufórico Por favor, señor Cuidado que aquí Buenos vientos Para la mierda de zona que es Ese tiene que pintarse El Noso señor Noso señor Da compresado Pues a robarlo Sí, a ver Pues parece que no lleva nada Es que Pinoso No lleva nada En la mano ¿No? Está jolado por la peste Podemos hablar con el capitán del navío Podemos hablar con el capitán del navío Uff, me pillan Por Dios Ojalá sabe el portugués, macho Para poder hablar bien El acento ya lo tengo El acento ya lo tengo Mostre transmitir de mensaje Debería tumbar a los dos Debería tumbar a los dos en verdad Que puta Como un loco Obsesionado Miro la foto Que me has mandado Y me pregunto Ni no ni no ni no ni no ni Dale Es que pensaba que este tío Nos iba a Nos iba a girar Venirte aquí Venirte aquí Que soy tan valiente No No me queda eso Perdón Venga 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 Y eso es lo que pasa ¿Cómo? Ese puñetazo En los huevos Frascos de sangre vacíos Sigue al barco Tengo que volver Ah, vale, vale Digo, tengo que volver Me lo acerquen, ¿no? Espérate Espérate, coño Ahora no sonola Sin duda Muy buena Su encargo El cofre que han desembarcado Estaba lleno de frascos vacíos Y nuestro capitán portugués Ya ha dejado de ser Nos útil ¿Dónde está? Turmiendo plácidamente En el fondo ¿Cuántos hombres deben morir Por un botín? Es que Edward no mata A Edward no le gusta matar Entonces Yo voy a intentar Matar lo mínimo posible Con él Les puedo dejar inconscientes Pero Usted, espérate Espérate Que me Que me come O sea, que me los como Más bien, ¿no? Eh, bueno, pues Pues igual Soy gilipollas Cabrones Tremendo bloqueo Me habéis hecho Hijo de puta Hijo de puta No me había fijado Que me habían hecho Un bloqueo ¿Sabes? Es un bloqueo de guerra ¿No? Un bloqueo de guerra Me pregunto ¿Cuántos marineros Habrán dicho eso Antes de morir? Ah Ah, vale Que ni siquiera Le habían hecho Un bloqueo después Que es que el tío Había pasado por otro lado Y yo me he pensado Y yo me he pensado Que había pasado por ahí ¿Te imaginas Que le cojo y le Epa, epa, epa Párate Párate Uy Uy, chaval No me ha chocado Vamos De milagrito Todos estos barcos Son portugueses Nuestro tesoro Debe de ir a bordo De ese galeón ¿Y si capturamos El barco Para ahorrarnos tiempo? Sí Yo también Haría lo mismo Puedo acercar el yacto Creo que esos vigías Serán un problema Bien pensado Allá voy Es esta parte Está guay, tío Esta parte Está de puta madre Coño Porque no es usar Tanto el barco Para hacer algunas cosas ¿Sabes? Sino que tienes que bajar Matar gente ¿Está bien? ¿Está bien? Putada Que no se Mateo Ya, ¿no? Yo creo que ya está El otro día Ya te dije que no Hoy no me va a cambiar La La opinión ¿Qué dice portugués? Voy a tener que Acabar con él Y le van a pillar ¿Verdad? ¿No? Ya estáis Un poquito Ciegos Bueno, un poquito Bastante ciegos Pero qué alarma Ni qué alarma Párate, párate No me... Espérate Hijo de puta Tío Claro El señor No se quiere quitar De la escalera No puede subir ¿Encontré un huevo de pie? ¿Te ha dicho? Ir subiendo Ir subiendo Bueno Bueno, pues ya me tiro yo No quería hacer eso Me ha pegado un tiro No así he sido capaz De bloquearle el disparo Esa vez Al final me los cargo Pero es que el sigilo Me suda la poca Es que me resulta Tan satisfactorio el combate Que me da lo mismo El sigilo Mira que me encanta El sigilo Pero es que el combate Mamá Vale, el que debería matar De hecho voy a hacer malo Me duele la cabeza La cabeza Cabrones A ver cuántos aguanta Bombita por ahí Todavía no está muerto Otra bombita por aquí El pesado de la granada De Coldud Toma Bloquea uno Pum Otro No le está matando de una De todas maneras Pum Eso sí le están a todos Pum Ahí está Ya ha muerto Bueno, pues parece que no ha durado Mucho nuestro conteniente Número uno Pero aquí vamos Con el conteniente Número dos Vamos a ver Cómo lo hace esta vez Ha llevado pega uno Mata uno Y muere Bastante penoso Esa actuación Hola Si estoy despejando el camino Pero bien, bien Pero del todo Lo estoy despejando Macho Toma el control del barco Vamos para allá Este barco es mío Y ya está, ¿sabes? Matos al capitán Y ya el resto No pone ni un poquito De De lucha Uh, let's go Se vino Pelea con Con Buque Vale, tengo Morteros Ilimitados Por cierto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eh, la cual me mataron con uno Pero qué clase de barco es este ¿Dónde vas? Lo puto mortero Ah, fue muerto Me está reventando Fuego 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 Nada como sentir el viento ardiente del infierno Al atacar Este barco es una bestia, ¿no? ¿Quién más quiere? Párate con el jackdaw Un momento, eh Párate A ver, a ver Cuando entran aquí en Les queda poquito Les queda poquito Les queda poquito Para entrar Te queda poquito Te queda poquito Ahora Uy, este tiene mal vida Joder, es que tienen unos morteros Que dan puto miedo, coño Muy loco Muy loco Los morteros de este Un poco mierda Pero Porque no hace falta ni matarlos Hostia, que tiene tiros por atrás Que guapo De hecho esto es lo que me hacen algunos barcos Me paran por atrás Impresionante Yo voy a dedicarme a huir, ¿no? Yo creo que es lo mejor que puedes hacer en este momento Porque me Me está lloviendo un mortero Que es muy loco ¿Qué mierda es esta, coño? Debo ser anónimo O sea, me los tengo que cargar Pero una cosa no implica a la otra Pero Esta está viniendo por mí Muy Muy ofuscada, ¿eh? Voy a intentar posicionarme bien Buah, es que tengo muy, muy poca vida Es posible que no sobreviva esta pelea Creo que es mejor Creo que es mejor huir, ¿no? Es que la vida este de guerra me ha reventado, macho Oh Cargarme el navio de guerra Es que Es que su mortero llega muchísimo, ¿eh? ¿Dónde vas, tío? El mío no llega más Me está dando Pero si no salía, no marcaba Pero si es que yo no me da Mi mortero es una mierda Nada, voy a caer, ¿eh? Voy a caer porque mi mortero da Vergüenza ajena, macho Vale Vale Eso, si no me equivoco Ninguno tiene Ninguno tiene mortero, ¿no? Es que mi mortero este No llega una mierda Ahora que me estoy fijando Qué asco Me dan un toque y estoy muerto, ¿eh? ¿Eso podéis ir? Vale, otro muerto A ver, debería acercarme Y darle con el mortero, ¿no? Creo que va a ser lo mejor Vale Y tu barco, vamos Está reventado No puedo ser más optimista Muy bien, Capitán Kenwell Echemos un vistazo Vamos Un vistazo ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? ¿Quiénes somos? No puedo ir a... A Príncipe, ¿eh? No me gusta, macho No me gusta la galleta ¿Ese barco? Joder, macho Es que aquí solo hay navios de guerra De bichos Vale, voy a hacer la última misión Y me voy a pirar Verdad, este tiempo es que lo... Lo que usa para algo, ¿eh? ¿Para qué se podría usar el tiempo en el que estás aquí... De viaje? Es que literalmente creo que este es el juego en el que más tiempo estás yendo de un lado a otro Esa es la princesa, ¿no? Royal Fortune ¿Este de quién era? ¿Este de quién era el Royal Fortune? ¿Era del tío que nos hemos dejado... que lo matamos ayer? ¿En la isla? Bueno, realmente no le matas como tal Voy a pillar a este cofre Se supone que le dejas ahí desangrándose Normalmente tiene que estar muerto, ¿sabes? ¿Cómo coño te cura de una herida... De cuchillo ahí? Te infecta eso y estás muertísimo, ¿eh? ¿Muertísimo o mortísimo? No, muertísimo Vale Pillo el cofre Voy al barco Hago la misión Me viro ¿Dónde está el cofre? Aquí ¡Ay! No he pillado el cofre O sea, el mapa del tesoro Claro, y ahora no voy a ir al príncipe No he pillado el mapa del tesoro Putada, ¿no? ¿Qué hago? No sé Llevo 44 de 46 cofres En... En el mundo abierto, ¿eh? No sé Si coges todo no creo que te den nada, ¿no? No sé Estaría guay, pero... Creo que no ¿Cuánto dinero habré conseguido en total? Bueno, haría unas estadísticas de eso, ¿no? Dinero total conseguido Y dinero gastado, ¿sabes? A lo mejor he conseguido un millón Fácilmente he conseguido un millón A lo mejor he conseguido 5 millones No sé I don't know Secuencia 10 Caos y asesinato ¿Puedes sentirlo, Ade? Estamos a punto de saborear el premio más grande Solo siento el cálido viento en mis orejas, Capitán Vamos, hombre Cuando nos hagamos con este tesoro Podremos retirarnos Todos nosotros Ya veremos ¡Eh, Roberts! Amarramos y nos vemos en tierra Te han seguido, Capitán Kenway ¿Me preguntaste desde hace cuánto? Bueno, pero eso que es una fragata y un... Y un qué Eso está mal Eso no es nada O sea, eso está fuera ya Ven aquí ¿Verdad? No hace falta pelearse con nadie Porque, de hecho, es un... Es uno de los... De los desafíos estos... Hostia, esas las he visto yo en primera persona El combate será duro Si Fornigol nos obliga a adentrarnos más en la niebla Nos acercamos al espinazo del diablo ¿Te refieres a esos espinazos? A veces en el espinazo de una bestia Sí Los españoles lo llaman El espinazo del diablo ¡No desarmo la barco a la vista! ¡El cañón es fuera! ¡Soltad ya por el viento! Otro barco, coño Otro barco ¡Debemos de estar con... ¡Fuego! Quitan bastante mis moteros también, eh Vale, tengo que quedar siempre en el casco Porque ahí es donde le hago el daño, de verdad Es que no me han tocado, no me han tocado casi ¡Una bestia! ¡Una puta bestia! Vale, se ha metido en la zona... En la zona esta de niebla, que es una mierda Me la he hecho antes He venido justo por la mañana He estado ahí teniendo un rato Y digo, bueno, voy a hacer esto En verdad es una mierda, eh Tengo que... Matar un... Tengo que matar un barco Para que los cazadores me dejen de seguir, ¿sabes? Es un poco... Contradictorio Pero igual este barco me vale Creo que este barco me va a valer perfectamente Cinco solos y me los hago rápido con esto Vamos a ver... Vamos a ver si pillo esos dos Uno Vale Es que no hay nadie, coño Aquí me voy a matar Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Con el último tiro ¿Qué hago con esto? Reducir mi nivel de buse busca No tiene sentido Que me empiezo a atacar Vale Ok Vale, espérate ¿De dónde vengo? Vengo de... ¿Aquí no? ¿Tengo que ir hacia allá? Bueno, en verdad no lo sé En verdad no lo sé, macho El Benjamín Ahí está Está dolido, eh Está dolido Llevas una fragata al lado para... Hostia, pero ¿cuánto aguanta ese barco? Es una mierda de boleta Como corre, ¿no? Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Que va a parar en la... Madre mía, que cagado Es que con la mierda de barco que me trae el compañero Como... ¿Cómo quieres que no te pille? Volveré 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 Evita entrar en combate Bueno, eso da la polla En verdad eso Siempre lo leo Pero... Pero me taicua De hecho voy desarmado Porque ya sabemos Edward no quiere matar a nadie Si no es absolutamente necesario Noquearles y eso Bueno Mira, me va a ver el tesoro allí Estos son de los que he desbloqueado en las tabermas, ¿sabes? Y un cofre Bueno, bueno Quiero bueno Ok Hay una... Una piedra maya Bueno, si se me vuelve a poner por medio... Uy Mucha animación Todo mal, ¿no? Si se me vuelve a poner por medio del cielo Que digo, la mato Se me pone otra vez por medio Y hace la animación Y lo falla Vale Ok Ese ciervo quiere morir, macho Y está todo el rato al lado Pero soy buena gente Yo no mato ciervos Son humanos En verdad he matado mucho ciervo ya Pobrecitos Con su baile, tío Por aquí además A ver, un momento Vale La música todo épica Y yo aquí haciendo Una piedra maya A ver Vale, esto va al revés Completamente De como lo estaba poniendo ¡Hostia! Vaya hostión Como mismo se ha partido dos piernas Nunca entenderé ese Ese comentario, tío O sea, me parece como Que no es algo que diría Edward Ah, otra piedra angular Mayor Venga, venid Venid a por mí Madre mía Madre mía Qué paliza os he dado, chaval Hostia, no queréis otra, eh Hola Prega, pega Prega, a ver Tengo que hacerse aquí arriba, coño Venga, para abajo Están aquí los cofres No Los cofres estos están abajo Seguro Ahí está Ah, bueno Pero no abajo del todo O sí Ah, pues sí abajo del todo Vale, ¿cómo se llega hasta ahí? Por aquí No, hijo de puta Mira He pensado que aquí no funcionan tus granadas Coño, no se da cuenta Les puedes encadenar estos también No sabía yo eso Hostia, mira Acabo de ver la entrada A la cuevita esta De puta madre No me acordaba Que les podías encadenar A los que son más grandes también Si les hace la El Cuando no sale No sale Lo de desbaratar defensa Coño Si les haces eso Si les haces eso Lo 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 se encadena ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Vale Vale, ¿cómo pasó esto? Ah, mira Por ahí Ese tío Lo ha pegado A un invisible Ven aquí Anda Sube, sube Aquí peleamos mejor Vale, es por arriba Porque te caes Hostia, que calor tengo Vale, por aquí Mucha gente aquí A ver A ver Benjamín Me voy a cargar a todos antes ¿Vale? Para que lo vayas viendo Te voy a avisar Para que vayas viendo El poderío El poderío ofensivo Venga tú Vete Primero a tu compañero ¿Vale? Ok Ahora es el momento Espada afuera En el pasado pudiste tener algún ideal Pero ahora tienes el corazón de un barruco Y solo puedes hacer gala de tu temple Para justificar tus errores Me gusta más que el tuyo Ben El corazón de un traidor Que se cree mejor que sus compañeros Y ha demostrado ser cierto ¿Qué has hecho desde lo de Nassau? Matar y sembrar el caos Te has aliado con aquellos A los que antes odiabas No Te has jurado en aquello que No Te has convertido en aquello que parece destruir Te has jurado en aquello que convertiste destruir Pronto te quedaras solo en el camino Y acabarás En la horca ¡Puede ser! Pero ahora hay una rata menos en el mundo Y eso me va a estar Boom In your face No he hecho ninguna de las dos Porque vamos Yo paso de esas cosas No estarán estos cofres aquí ¿No? Como a la mitad Lo típico Están aquí El sonido de los cofres no se los cambiaron Desde el 2 Y no sé si los han cambiado ya Pero bueno Si no está Si no está roto no lo cambian Como les he dicho inglés If you ain't broken Don't fix it Ya está Aprendiendo inglés con el Tito Robert Es aquí la Joder chaval Vaya atalaya más rara Vaya atalaya Vale Me voy a hacer esta isla y me piro Hostia Vale Pensaba que ponía santillana Tío Soy Disléxico Pone santanilla Ah no sé que ponga santillana Y de verdad he leído Que lo dudo Perfecto Una de esas menos Y queda esto En verdad me quedan poquitas cosas ¿No? Estaba al revés porque ha sido un chulo Ok Me tienen que quedar muy pocas piedras Ahora que lo estoy pensando 5 Máximo Yo creo No sé si sale aquí La piedra angular maya A ver Por esto primero Duce dos piedras mayas No me salen a las piedras que me quedan Que putada coña Hostia pero este barco porque me sale en azul ¿Sabes? Porque me sale aquí un No este azul Me tengo que subir al Creo que para pillar este Tengo que subir al timón O sea al timón Madre mía No sé ni que digo tío ¿Desde aquí valdrá? Si no es más arriba ¿Desde arriba el todo? Desde aquí ¿no? No sé por qué sale en azul Ese Como si fuese aliado ¿Sabes? Pero bueno Vale pillo ya esta botellita Me queda Una última cosa Y Me tiro por aquí Una hora y media De misiones ¿Eh? Completamente Nos tiene que quedar Muy muy poco yo creo Muy muy poco Aunque todavía no me han enseñado ni De los dados de cuerda ¿Eh? Que a lo mejor me queda más de lo que pienso Lo voy a mirar ahora de hecho Nunca lo miro Voy por la secuencia 10 Capítulo no sé cuánto ¿Que habrá 14 a lo mejor secuencias? No sé Mira me queda Yo creo que me quedan solo Dos cartas La 10 y la 20 Si ves 20 Si te lees todo eso Te van Te dan Pistas de De lo que está pasando Joder Va a te follar el delfín macho Y se le ve perfecto ¿Sabes? Vale Pues A ver Vale Además hemos hecho una de estas islas ¿Eh? Eh Me sigue rayando El no poder Venir aquí A lo mejor me tengo que cargar el super barco No lo sé Y el que estas misiones no me salgan Tío Por algún motivo no me salen Bueno ese si que lo he completado Es que estoy 100% seguro que completé ese Y este No porque aquí no me ha salido nada Así que bueno Super barcos hay 4 ¿verdad? Se supone que este es el más sencillo Y este igual me lo podría hacer ahora Pero igual no Cada super barco creo que tenía como un poder ¿No? Era con los bosses de este juego Eh Chinchorro tío Eso no parece como un sitio en España Eh Bueno eso Que me voy a pirar por aquí Voy a mirar lo de las secuencias Un momento Espera que tengo algo de desarrollo Bueno este ya no lo estoy viendo Pero da igual Que tengo desarrollo A los Si Un dardo enloqueceos Eh Buenas Eduardo Smoke Llega justo para el momento en el que me voy a pirar Mal timing Cierro esto A ver cuántas Cuántas secuencias hay A ver Secuencia 3 Secuencia 5 Bla 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 Secuencia 10 11 12 12 Y 13 Hay 13 Y voy por la 10 Y poco Voy por la 10 y poco Hay 13 O sea que No me queda Nada No me queda una mierda Eso no sé 3 o 4 directos A lo mejor me la hago La verdad es que no lo sé Ya veremos Así que nada chavales Yo me piré por aquí Mañana Le doy Seguramente Igual no Igual no